Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y como pueden ver les estoy trayendo otro video sobre mi país, esta vez voy a hablar sobre las bebidas digamos que tradicionales por así decirlo porque no sé de qué otra manera llamarlo, digamos así, de lituania o bebidas lituanas tradicionales que conoce cada lituano y como pueden ver los estoy saludando hoy en otro ambiente un poquito, sigo en mi casa pero en otro lugar ya que mi hija ocupó mi espacio, mi lugar donde normalmente grabo y no la quise molestar así que me acomodé aquí, ustedes me dirán pues qué les parece ese lugar y si les gusta igual y de vez en cuando puedo grabar pues aquí, estoy en mi sala y realmente es el único lugar aparte del que conocen a donde puedo grabar donde no tengo una ventana ya sea de este lado y una ventana de este lado o atrás digamos así, así que bueno me comentan que les aparece este lugar y nada, entonces si les gustaría conocer cuáles son esas bebidas tradicionales lituanas de las que quiero hablar el día de hoy pues quédense a ver este video. Nada, si este es el primer video que están viendo en este canal quiero que sepan que ya tengo un video sobre la comida tradicional lituana, bueno algunos platillos así que vayan a ver ese video y pues hoy vamos a hablar sobre las bebidas como les acabo de decir. Y la primera bebida muy lituana, muy tradicional lituana aunque también se hace, se prepara, se toma en algunos otros países pero así es esto ¿no? Hay cosas que uno piensa que son solamente, meramente de su país digamos o de su cultura pero te vas enterando de repente de que también existen en otros lugares pero eso no quiere decir que dejen de ser tradicionales en tu país ¿no? Y entonces la primera bebida tradicional lituana que cada lituano conoce se llama gira, que bueno ustedes dirían gira, básicamente es la misma palabra pero en lituana es gira y es una bebida, bueno la describen como ligeramente alcohólica pero realmente no es alcohólica digamos así porque la toman incluso los niños, se venden en el super, si van a una tienda o un supermercado la venden donde todos los refrescos ¿no? o sea si quieren lo que aquí en México es número uno Coca-Cola por ejemplo, entonces si quieren Coca-Cola van y ahí donde está Coca-Cola o Sprite o agua mineral ahí va a estar la bebida que se llama gira, a lo mejor la conozcan más como kvas porque existe por ejemplo en Rusia y en algunos otros países y esta bebida se hace fermentando el pan negro o pan de centeno que es muy también tradicional y popular en lituania por así decirlo junto con diferentes frutas, vallas, etc. y los primeros datos digamos así sobre esta bebida o la preparación de esta bebida se registraron en el siglo XVI y la preparaban en aquel entonces pues básicamente todos, los nobles en sus mansiones digamos así la gente común también en sus casas, en cuarteles, se hacían en diferentes lugares, los artesanos la hacían, los comerciantes o sea toda la gente ya en el siglo XVI preparaban esta bebida y a mi personalmente me gusta muchísimo pero bueno es posible que no les guste pero si van a Lituania yo digo que no se vayan a perder esa oportunidad de probar esta bebida hecha de pan otra bebida tradicional lituana, esa si es alcohólica, o sea ya creo que ningún lituano les diría que no lo es digamos así, o sea ya no se les da a los niños por así decirlo, se llama medus en español sería hidromiel, al menos así lo encontré yo, o sea mientras estaba preparándome para este video y se hace de miel y de especias de buena calidad y los primeros datos, primera información sobre la preparación de esta bebida vienen ya desde el siglo, más bien desde la edad media así que esta bebida también tiene bastantes siglos de existencia y bueno otra bebida muy tradicional lituana, ahora si que no se si existe en algún otro país cercano o lejano si ustedes tienen esa información me lo pueden dejar saber en los comentarios se llama aguampenes, si lo traducimos literal tal cual sería leche de semilla de amapola o leche de amapola y si en Lituania no está prohibida esta planta, se hacen muchas cosas deliciosas para ser exactos el pan o el pan dulce con semillas de amapola obviamente uno tampoco puede tener hectáreas y hectáreas de esta flor, si existen ciertas restricciones pero así en sí no está prohibida la planta y entonces de esa planta o de las semillas en navidad o para ser exactos el 24 de diciembre que es la noche buena, se hace esa bebida o bueno para mí sería como sopa por así decirlo y creo que para muchos lituanos porque bueno las semillas se muelen saltan como un líquido que no es este o sea no te vas a drogar y nada por el estilo nunca ha pasado, digamos este se tienen que hacer como ciertos cierto proceso lleva digamos así para que se convierta en droga entonces este se muelen las semillas, se echa agua hervida, enfriada se mezcla con agua hervida, enfriada y con un poco de azúcar y se hace como si fuera caldito por así decirlo al que uno echa como unas galletitas que se llaman kuchuki en lituano que son como un análogo de pan y esas galletitas son la comida de los espíritus y la bebida o esa agüita de semillas de amapola son la bebida de los espíritus y esa comida bebida tradicional navideña o de noche buena de lituania así que si van a lituania más o menos por esas fechas y más que nada yo no sé si en los restaurantes se venda pero si los invitan a la casa, o sea alguien los invita a su casa el 24 de diciembre pues no se pierdan la oportunidad de probar a guenpins la siguiente bebida tradicional lituana y creo que no solo lituana pero en cada país obviamente tiene su nombre esa bebida en lituano se llama namine o namenuke que literal si lo traducimos sería como casero, casera y es agua ardiente o vodka casero es ilegal esa bebida así que no sé si la vayan a poder probar estando en lituania pero se hace de diferentes materias primas como cereales, betabel, azúcar, etc, etc y la primera información sobre esta bebida proviene desde los siglos 14, 15 así que también es una bebida bastante antigua por así decirlo quiero pensar que en algún momento no, o sea en algún momento si era una bebida legal digamos así pero bueno ahora no lo es así que bueno si tienen la suerte de probarla pues ya la tuvieron pues me cuentan que tal les pareció y bueno la última bebida que quiero mencionar aquí tradicional por así decirlo lituana o popular porque esa bebida ahora sí que existe en todo el mundo por así decirlo y es la cerveza, el lituano es alus o sea la palabra cerveza es alus y se sabe que la cerveza se elaboraba en Lituania ya en el siglo XI así que tiene muchísimos años o siglos digamos en Lituania esta bebida o sea muchos años de existencia y hay muchas cervecerías en diferentes ciudades de Lituania cervecerías comerciales me refiero tanto en la capital Vilnius como en Kona, Spanavegis, Utena tengo un video por cierto sobre las ciudades más grandes cinco ciudades más grandes de Lituania por si no lo han visto vayan a verlo y también existen pequeñas cervecerías no muchas pero pequeñas cervecerías como familiares o rurales hay una incluso que tiene más de 130 años les estaré poniendo el nombre de esa cervecería y de las cervecerías comerciales también para que las conozcan o tal vez logotipos no sé vamos a ver o sea logos me refiero y nada entonces sí la cerveza sí también podríamos decir que es una bebida tradicional lituana más que nada en verano cuando hace calor a la gente le gusta tomar la cerveza así como al lado de un lago por ejemplo o en casa también viendo la televisión porque no a mí no me gusta personalmente la cerveza se me antoja literal una vez al año pero no por eso no puedo mencionarla aquí esta bebida porque sé que a los mexicanos también les encanta la cerveza y pues nada hasta aquí este video sobre algunas bebidas tradicionales lituanas o las que pueden encontrar en Lituania las que cada lituano por así decirlo conoce ¿no? las ha tomado al menos la mayoría de estas bebidas en alguna ocasión algunas tal vez las toma más seguido como la bebida que se llama guerra ¿no? que es como un refresco otras tal vez en algunas ocasiones más más especiales por así decirlo como medus o hidramiel hidromiel y pues nada pero yo espero que este video les haya gustado ustedes me dejan saber qué tal les pareció si sabían algo sobre este tema y también qué tal les pareció este entorno para el video y nada entonces si este video les gustó denle me gusta compártanlo con sus amigos sus familiares en sus redes sociales déjenme sus sugerencias de futuros videos o para futuros videos suscríbanse a su canal les mando muchas besos y abrazos se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bye bye